¡Aplausos! 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 Hoy te digo no, no caeré a tus pies Hoy te sigo yo, como cuando donde quieres Oh, déjame, oh, qué, 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 lo que quiero, quiero y te lo daré Oh, creo que no, olvídalo, lo que es que nada más fue para mí Si te acercas a mí bien demasiado, te encuidado mi veneno es sutil Te conviertes poco a poco en mi esclavo y te vuelves como un loco por mí ¡Dame! ¡Dame! La, 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 la Es tan difícil volverte a ver, es tan extraño y volver a ser Porque el pasado en medio, tú bastes mi corazón ¡Nasalía! ¡Uno, un, un, un! ¡Susperidas, la tendudas! A mí no es fácil volverlo a intentar Tú no fallo con error ¡Oh, oh, oh! Reganaré mi perdón Yo sin una realidad Si miras al cielo Recuerda las estrellas Que fueron testigos De tantas noches bellas Siempre hasta el amanecer Que me estoy sintiendo tu piel con mis pies ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Dame vida Dame cielo Vuelva a desnudar del corazón ¡Oh, oh, oh! Dame noche Dame sueños Yo me quiero sin tus besos ¡Oh, oh, oh, oh! Dame vida Dame cielo Vuelva a desnudar del corazón Dame noche Dame sueños Yo me quiero sin muchos besos ¡Oh, oh, 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 la, la , la, la , la, laaa! ¡Oh, oh, 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 la, 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 la , la, la, la ¡La, la, 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 la! ¡Pero qué sorpresa! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! Público, y otro aplauso, por favor, para el cuerpo de baile de esas salaitas. ¡Las salaitas! ¡De detrás! Por favor. Muy bien, muy bien, no me lo esperaba. ¿Qué tal? ¿Qué tal, figurita? ¿Quién es aquí con Juan? Yo desde que tenía un tipo de mamá. ¿Os habéis hecho muy amiguitos durante el programa aquí o qué ha pasado? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se os ha ocurrido juntaros para cantar? A ver. Bueno, porque nos queríamos mucho, nos conocíamos... Ya no, ya nos queréis, ¿no? No, hombre. ¿Os seguís llevando bien? Sí. Claro. ¿No hay tensiones en el grupo? No. ¿No hay celos? No. Bueno, vale, os voy a creer. ¿Pero por qué radio menuda? ¿De dónde sale eso? Porque radio son las canciones que se escuchan en la radio y menuda porque son menudos. ¡Ale, ale, ale! Vale, tienes cierta la aplicación. Una aplicación, ¿eh, Juan? Lo compro, lo compro. Bueno. Una aplicación. Oye, pues entonces nos vamos a ver de vez en cuando por aquí, ¿no? Claro. Estupendo, pues nos encantará. Muchísimas gracias. Han hecho muy bien, ¿eh, Juan? Y hasta el próximo día. Oye, Juan, que siga con las coquillas nacionales, ¿eh? ¿Te ha gustado tú que eres la que sabes lo que son tus temas? Bueno, que la encanta genial, que me había dado una sorpresa muy grande y que sois unos auténticos profesionales. Un aplauso para estos pequeñajos. Gracias. Con la boca abierta. Bueno, tenemos que ir, que tenemos que seguir buscando a esa familia.